El incremento de casos de las enfermedades respiratorias agudas está provocando que la población retorne a las medidas de bioseguridad, algo que en los últimos meses se había descuidado. A través de un recorrido en el Centro Histórico de San Salvador, pudimos corroborar que las aglomeraciones son inevitables, sobre todo en horas de mayor tránsito. Sin embargo, notamos un mayor número de personas que están utilizando la mascarilla. Pero, ¿cómo se están cuidando los salvadoreños ante un posible contagio? Creo que lo importante es seguir utilizando la mascarilla, ¿verdad? Y ahora se ve que la mayoría de personas ya no la andan. Y los casos van en aumento debido a eso, ¿verdad? Pues el uso de la mascarilla siempre, no salidas innecesarias, como se llama. Y también pues ayuda mucho tomar medicamentos que refuercen el sistema de defensa, ¿verdad? Más que todo en los niños. Mantener el distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones, así como el uso del alcohol gel, son otra de las medidas que muchas personas están retomando. El alcohol gel, ¿verdad? Y evitar siempre las aglomeraciones, ¿qué dicen? Cuando tenemos oportunidad, pues lavarnos con jabón, bastante jabón. Eso y buscar no mucho, meterse donde está mucha aglomeración. El aumento de estos padecimientos, mejor conocidos como IRAS, ya había sido advertido desde la semana pasada por médicos, tanto del sector público como del privado. Al respecto, también conversamos con el infectólogo Iván Solano Leiva, quien manifestó que esta es una fecha propicia para que se reporten incrementos de enfermedades respiratorias, por lo que hizo un llamado a la precaución. Incrementan los vientos, la temperatura baja, y por lo tanto esos son otros factores que favorecen que otros virus, aparte del COVID, se presenten, porque son virus estacionales. Es decir, en este tipo, en esta época, es donde impactan mucho más. Y ahí están el adenovirus, el rinovirus, están el virus de la influenza, están el virus incisial respiratorio, que los más afectados son los niños. El especialista recomendó no descuidar el uso de la mascarilla y abstenerse de salir en público si presenta síntomas como temperatura, estornudos y tos recurrente. Andrés Sandoval para TL2.